Pensé que lo sabía todo, hasta el día en que llegaste Debería ser yo, fuiste tú quien me enseñaste Qué ironía es que me haya enseñado el idioma de la vida Alguien que nunca ha hablado, no fue una maestra La que más me enseñó, sino alguien que ninguna escuela pisó Me enseñó que se escribe sin saber escribir Porque mi historia escribió la parte más feliz Me enseñó que su rostro es el cuarto día de la creación Que sus ojos son lumbreras, la luna y el sol Miro Dios que era bueno, entonces sonrió Desde entonces, Génesis te nombró Me enseñaste a cantar como el centontle Por ver tu sonrisa haría 400 voces Hasta que se forme en tu rostro esa curva Que nunca me cuisa creciente como la luna No había desarrollado todos sus sentidos Y pude sentir lo que nunca había sentido Sentí dominados todos mis sentidos Me enseñó sobre la vida sin haberla vivido Me enseñó que la amistad no es cuestión de años Le di la mía, aún siendo dos extraños De ella sabía, más no la conocía Me dio todo, aunque llegó con las manos vacías Aún no sabe caminar, pero ella ya dejó Que alguien mirara mis pasos, claro que me quedó Algún día aprenderá todo lo que me enseñó Que nadie pudo darme la lección que ella me dio Me enseñó Me enseñó que soy más fuerte de lo que pensaba Que algo tan pequeño es mi más grande sueño Me ha enseñado tanto, aún lo sigue haciendo Créanme, mucha tensión estoy poniendo No quiero perderme ninguna lección La más importante es la que va a continuación Me enseñó que Dios existe, por fin lo comprobé No tiene ni idea de cuántas veces clamé Le rogaba y le pedía, hasta le juré Que si me daba un bebé, se lo entregaría a él Mi oración fue escuchada, hoy lo pueden ver Me mandó un regalo, para aprender Que ustedes puedan ver, que Dios es real Para él no hay imposibles, eso les quiero enseñar La ironía de todo esto Es que alguien que no sabe nada Me ha enseñado absolutamente todo Alguien que llegó con las manos vacías Me ha dado todo Y si algún día me pregunta mi hija ¿Por qué sirvo a Dios? Le voy a contar la historia De que papá y mamá no podían tener bebés Y que ella ha sido el milagro más grande Que han enviado a nuestras vidas Aún no sabe caminar, pero ella ya dejó Que alguien mirara mis pasos, claro que me quedó Algún día aprenderá todo lo que me enseñó Que nadie pudo darme la lección que ella me dio Aún no sabe caminar, pero ella ya dejó Que alguien mirara mis pasos, claro que me quedó Algún día aprenderá todo lo que me enseñó Que nadie pudo darme la lección que ella me dio Aún no sabe caminar, pero ella ya dejó Que nadie pudo darme la lección que ella me dio Que nadie pudo darme la lección que ella me dio Que nadie pudo darme la lección que ella me dio